Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta aquí con el buen Enies a esto que es FUTCOCHE... Rocket League, Rocket League. Así que, bien, vamos a jugar unas cuantas partidas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tiene rato que no grabo y es que, ah, no manches, neta, con tanto pinche calor que ha estado haciendo, la neta, me ha dado una flojera... Bueno, más que flojera, he estado teniendo un montón de sueño en las... en las tardes. Y es que el calor me... no sé, no sé, me... me vuelve estúpido y me dice, Nel, te vas a dormir, hijo. Entonces, ahorita que ya tengo un poquito más de energías, porque me comí una sandía... Bueno, en realidad fue un cóctel de fruta y venía sandía, pues, ando fresquecito, fresco como una lechuga. Así que, amo a darle. ¿Está bien mi audio? Siento que está mal mi audio. Ah, sí, ahí está. Un poquito más alto. ¿Me pasé? Sí, me pasé. Shit. ¡Huevos! ¡Ay, pobrecito! ¡Gol! ¡No, sí la detienen! ¡Vientos! ¡Buena! Ya le iba a pegar yo, pero como vi que sí le iba a pegar él... ¡Vientos, eh! ¡Estuvo cerca! Andaba diciendo... Andaba diciendo en la grabación de... De Order of Ecclesia que estaba viendo que venden un... Bueno, no sé si lo venden, no sé exactamente cómo funciona ese pedo. Pero hay una tienda de empeño cerca de donde vivo. Y esa... Bueno, casa de empeño, mejor dicho. Y esa casa de empeño... Tiene un... Tiene un Switch. Tiene un Nintendo Switch ahí. Y lo quiero comprar. Ya revisé el costo. Ya revisé el costo. Y no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Entonces, voy a ir... Voy... Bueno, es que no sé si ir y preguntar... O simplemente ir y decir... A ver, hijos. Aquí está. Denmelo. No sé cómo funciona ese pedo, ¿eh? Eso es lo que no sé. Ok. Entonces, eso es lo que estaba pensando. No, perro. Me la quitó. Vas, vas, vas. Eso. No. 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 Oh, my God. No, no manches. Le pegó. Qué chafa, ¿eh? Qué gol tan chafa. Vamos a tener que anotar otros dos goles. Para ganarles. Entonces, ese es... Ese es básicamente lo que estoy planeando. Está muy barato. Entonces, digo, obviamente va a ser usado. Es usado, pero cuando menos tendría un switch. Así que, creo que, creo que, bueno, no sé si sería de llamarlo buena inversión, pero... No, qué pendejo. A su madre. Ay, sí me la quitó, perro. Ay, sí me la ganó. Entonces, yo soy de esa idea, ¿no? De... De conseguirlo. Shit, salto mal. Vamos a ver si ese cabrón se sabe volar. No, no manches. Tenemos buenas oportunidades, pero sé que... No, la rebotaste bien feo. No, no alcancé a detener, no manches. Dicen, esto es Rocket League. Pasé bien cerca y sí lo vi, sí lo vi, no manches. Pero no sé, no sé por qué no llegué. Quizás salte mal. Órale, pues. No manches. Si no van a jugar, ¿para qué se meten? Además, no sé por qué les preocupa tanto el pinche rango o si ganan o pierden en una partida informal. Qué pedo. Neta, me... Me desespera esta gente. Bien chingona, pero bien pendeja para... Pero la caga, a mí nomás. Ay, ay, ay. Mames, el pedo es que saben volar. No mamis. Y ya lo alcancé Está bien, está bien No manches Es que los pinches La gente que juega con Octane Así Bien mamalón Son los que luego tienen multicuentas Al menos eso es lo que he visto Y lo que he escuchado en ¿Cómo se llama? En videos varios De Rocket League justamente Y se me hace Se me hace mal pedo Que luego no los ha chingado oculto Entonces wey es que Ok Pero bueno Este Normalmente yo me trato de quedar Si quisiera jugar competitivo Pues juego competitivo Creo que ya lo he dicho muchas veces Pero bueno Este Entonces les decía No sé con qué juego Venga el Switch Pero Estoy pensando en que Sí lo voy a hacer Yo sé que a lo mejor No No debería No debería Tal vez No lo sé La neta es que Sería buena oportunidad De tener uno A menor costo Obviamente con su respectivo Riesgo ¿No? De que Venga madreado Y vale verga ¿No? Pero Pero pues tener Tener una consola Propia Que funcione Estaría más que bien ¿No? Ay pendejo Pinche lag Ufa Ay wey La fallé No sé qué opinen Pero yo creo que es una buena idea Aprovechar los Aprovechar los Este Los descuentos Ay wey Casi Hay un comercial Hay un comercial de Hay un fucking comercial De Rocket League En el que están jugando Un chingo de autos Este Fútbol Pero hay hasta Tractores Como pinches Forteras Está re cagado No Está re cagado El comercial Está buenísimo Pero está re cagado Ese mamón Hijo de su puta madre No manches Y se ve bien cagado Porque es un balón gigante Con lo que están jugando No Qué pendejo Ok Ok Oh shit Vengo frío Vengo frío Y si me la desvió Estuvo cerca Estuvo cerca Si me la desvió Perro Hijo de su puta madre Bueno es que si No iba tan fuerte Que digamos Oh shit No perro Uy Uy Ok Hostia No se a quien empuje No 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 Ahí está ¡Centro! 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 ¡Sí! ¡Buena! Me llevé a los tres, creo. Digo, ahí me taponearon, pero aún así fue un buen pase y alcanzamos a notar. Ok, no hay pecs. Ya estoy atrás. Uy, hijo de su puta madre. No, pero más lejos, güey. Y no manches, me alcanzó a empujar. ¡No! ¡Se quedó uno quieto! ¡No! No, ¿qué pasó ahí? No, ¿eso qué? Es que el otro güey también se quedó dormido. No, uf. ¡No! ¡Chale! Que se cayó. Se me cayó algo. Vale, shit. Shit.